Saludos y bienvenidos a MyBirdlyFamousLife, mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Róbame la idea, Dios mío, viste, viste, con destreza, tenemos un tema bien importante para mí y es cuando enfrentamos una crisis sabemos qué activar en nuestro liderazgo, hoy te voy a estar dando estrategias para tener herramientas de liderazgo ante la crisis, así que me encantaría hablar de esto porque a nivel personal como líderes nos frenamos demasiado ante la adversidad, ante inquietudes, ante crisis en general, por eso usé la palabra crisis, algunas crisis son más leves, algunas crisis son más intensas, pero no es razón para desmotivarnos, como siempre quiero dar gracias a The Occasion Boutique que son mis conspiradores número uno, es mi ropa favorita de los talleres, este traje bello que tengo puesto, al igual al Centro Unido de detallistas de Puerto Rico, que estamos usando su coworking space, así que si no sabes de ellos, por favor visita sus facilidades o búscalos en todas las redes sociales, al igual The Occasion Boutique. ¿Seguimos? Mire, creo que algo, una herramienta fundamental para nosotros ver resultados en nuestro diario es tener la flexibilidad mental de adaptarnos ante la adversidad. Me explico, a veces nosotros queremos seguir funcionando como si estuviéramos viviendo algo completamente normal cuando vienen eventos de adversidad y ahí es donde comienzan todos los errores. Quiero que entiendas que para tú manejar exitosamente cualquier crisis, tienes que tener la flexibilidad mental de adaptarte al cambio y esto va a afectar tu rutina fija y tu rutina variable. Yo múltiples veces en el podcast he hablado de la famosa rutina fija y la rutina variable. La rutina fija, para quienes no sepan, es la rutina de 8 a 5 que tú llevas consecutivamente, que no vas a poner en tu agenda porque es algo fijo que ya tú tienes. La rutina variable son esos intérvalos de tiempo que cambian, como hacer la compra, hacer diligencia, trabajar en tus metas. Si trabajas extremadamente mega part-time tus metas, pues ahí van los intervalos de horas de oficina, entrega de productos, vistas de clientes, grabar contenido para las redes sociales. Todas estas cosas, a veces nosotros las sacrificamos cuando estamos ante adversidad, que no debe ser así. Yo, por todas las vivencias que muchos de ustedes ya saben que he tenido a nivel personal, he tenido que ser estratégica en cómo yo visualizo este tipo de trabajo. Cuando yo tenía la distribución de la línea de venta directa adicional, estaba construyendo el blog, pues cuando mi papá le dio cáncer, que me tuve que ir a Cleveland un tiempo con él, pues mira, ¿saben qué? Esto del blog para mí era mi escape, mi momento de desconectarme de la realidad que estaba viviendo. Para mí fue bien drenante esa situación. Mi papá es mi mejor amigo, yo lo amo. Adicionales que mi papá, pues yo hablo mucho, mucho, mucho con él. Y el hecho de correr el riesgo de que no lo iba a volver a ver a través de esa horrible enfermedad que es el cáncer y estar en un lugar que no conozco a nadie, que era Cleveland. Pues fue bien fuerte para mí, que mi momento de catarsis emocional era trabajar en el en el blog. So, a veces nosotros queremos que la rutina variable, nuestras metas se convierten como un tedio, como un trabajo, como algo forzado en esos momentos de adversidad. Y es bien importante, ¿sabes qué? Decir stop. Dwayne Dyer, que en paz descansa, decía algo que a mí me encanta cuando voy a tener momentos de adversidad. Y es que dice stop this madness. Mira, la semana pasada fue bien difícil para mí. Yo he estado viviendo una semana bien intensa personalmente, pero si yo no te lo digo ahora mismito, tú no lo notas. ¿Por qué? Porque para mí el momento de desahogo, el momento de enfoque lo tengo a través de estas plataformas, del blog, de trabajo, de literal poder dedicar estos tiempos para canalizar estas emociones a nivel personal que estaba viviendo con muchas cosas. So, por favor, por favor, trabajemos en este, yo le llamo el músculo de la flexibilidad mental. Me encanta la destreza que es lograr ser adaptable al cambio, porque en realidad eso es una destreza. Y la flexibilidad mental es un ejercicio que se enfoca mucho, esto lo usan mucho en el growing mindset y es la mentalidad de crecimiento. Y es tú sacar la oportunidad de hacer y mirar siempre, siempre, ¿ok? Siempre, punto de enfoque, de ver posibilidad ante toda situación que tú enfrentas, ¿ok? Así que el ejercicio que yo les doy hoy, de ahora en adelante, cada vez que te pase algo malo, cada vez que te pase algo que te sientas frente a una pared o una situación o conflicto, hazte esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para hacer posibilidad? Y eso te va a dar la flexibilidad mental para ver más allá del problema, ¿ok? Número dos, ¿cuál debe ser el sistema de procesar la adversidad? Y eso a veces nosotros como líderes se nos hace un poquito difícil el procesar esta información. Mira, lo primero que tú debes hacer, si tú eres de las personas que te abrumas un montón, un montón, es recolectar todos los datos. Nosotros tendemos a ser tan emocionales y eso lo que hace es que nos drena más. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos que ser más racional que emocional en momentos de adversidad. Y eso muchas veces es bien difícil, pero tú tienes que darte coaching. A mí me encantan muchos memes que dicen, este, uno de mis favoritos es cuando están hablando de mentalidad empresarial. Si me ves hablando sola que estoy teniendo una reunión de juntas, soy emprendedora. Y eso me encanta, eso me hace reír un montón, pero en realidad me visualizo cuando tengo momentos de adversidad o crisis. Yo me empiezo a dar coaching y eso es algo que tú debes hacer. Empieza a hablarte, tú empiezas a recoleccionar todos los datos, evalúa cada punto base para cada uno de los conflictos que estás viviendo. Luego, no te encierres nada más a analizar esa recolección de datos, vas a hacer, vas a hacer una lista de posibles soluciones, ¿ok? Esa lista de posibles soluciones, tú vas a sacar, poner en orden de prioridad y vas a poner un asterisco al lado de las que puedas ejecutar fácilmente de la manera más rápida, ¿ok? Así que esa debe ser la manera. Recolectas los datos, haces listas de posibles soluciones, al lado identificas prioridad, luego plan de acción según método de urgencia o que sea más fácil porque hay algunas soluciones que requieren quizás una inversión de dinero gigantesca y tú no la vas a tener en ese momento, pero tienes que documentarla. El problema de nosotros los líderes, que por eso muchas veces nos volvemos tan emocionales, es que nosotros no materializamos las ideas, dejamos que se queden en la cabeza y lo que hacen es que hacen un problema que puede ser bastante simple, uno gigantesco porque está en nuestra mente y no estamos diseñando un plan de salida. Número dos, inteligencia emocional, activa la manera de persuadir tu mente a ver posibilidad. Volvemos a esa palabra, que la palabra del día para ustedes va a ser posibilidad. Mira, yo quiero que tengas la oportunidad de ver y evaluar cómo tú puedes tener un diálogo interno ante la crisis para moverte a hacer algo. Estoy siendo bien general porque la realidad del caso es que en muchas situaciones cada crisis, cada adversidad tiene su tecnicismo y la hace bien particular. Pero cuando yo te diga, usa la persuasión para moverte. Es que muchos de ustedes me dicen, Cintia, lo que pasa es que hay veces que yo me levanto y no quiero hacer nada. Esto me abruma, no tengo motivación para nada. Y yo sé que muchas veces yo les he dicho a ustedes, sí, pero la motivación es basura. Tú no puedes dejarte llevar. Pero hay veces que la vida de verdad se vuelve un ocho y honestamente tú lo que quieres es dormir. Mire, yo la manera que yo me motivo a hacer cosas es que yo llego a tener causación, este tipo de persuasión o manipulación mental a través de la inteligencia emocional y es que me digo, ok, Cintia, tú te sientes emocionalmente mal, pero tú tienes que hacer esto porque después te va, cuando esto se atrase, te vas a sentir peor. ¿Qué tal si no vamos a trabajar en tu oficina? Trabajamos esta vez desde un lugar más cómodo, vamos a comprar tu mantecado favorito, vamos a hacer esto. Y yo misma creo escenarios que me motivan a ejecutar, pero con acción y reacción, ok. Son cosas que tú tienes que apelar al sentimiento que evoca esa negatividad en ti. Y me explico, te digo apelar el sentimiento que evoca esa negatividad en ti, porque hay que tener a veces empatía con nosotros mismos. Nosotros tenemos que analizar y ver qué puede motivarte a cambiar para llegar ahí. Y no puedes dejar que tus emociones te abruman. Y a veces tú vas a decir, Cintia, pero tú estás hablando como si tú fueras dos personas. Mira, la realidad del caso es que a veces hay que vernos así, hay que vernos como la líder, no es que desarrollen múltiples personalidades. Por favor, todos los psicólogos que me están escuchando no convulsen en estos momentos que estoy diciendo. Pero la realidad es que tú tienes, a veces nos pasa, nosotros tenemos el yo bien motivador, vamos a comernos la calle. Y está ese yo que de vez en cuando sale y dice, odio a la humanidad. Mira, hay que reconocer que ese sentimiento existe. Y muchas veces hay que decirle, reconozco que estás ahí, pero al igual que el miedo, hay que decirle, ¿sabes qué? No vas a tomar control en estos momentos, ok. Próximo, mencioné brevemente la empatía, pero quiero reestablecer que nosotros debemos darle lugar a toda emoción que estamos viviendo. Nosotros debemos entender que para nosotros ver la adversidad no como herramienta de vida o de enseñanza, porque eso es bien importante también, sino que muchas veces traducimos la adversidad como limitación, como manera de limitar, lo vemos como limitación, pero lo vemos como roca, lo vemos como una pared frente a nosotros. Mira, esa adversidad, yo necesito que hagamos este ejercicio. Quizás estás guiando y me estás escuchando, corriendo a la trotadora o haciendo una actividad. Por favor, no cierres tus ojos en estos momentos, pero por lo que estaré a ver que vas a cerrar tus ojos. Yo quiero que cuando tú cierres tus ojos en estos momentos, saques un brinquecito y digas, y te valores y digas, yo sé lo que has vivido, yo sé por lo que estás pasando, gracias por dar el máximo, vamos a superarnos. Y ten el momento de empatía contigo. Luego quiero que saques un momento y empieces a decir, yo elijo sentirme bien, yo elijo triunfar, yo elijo saber que voy a superar esta situación, yo elijo ser grande, yo elijo crecer, yo elijo. Yo sé que en muchos círculos de life coaching, de meditación, siempre está esta palabra de I am, yo soy, yo soy poderosa, yo soy encantadora. Pero hay que admitirlo, a veces cuando vamos entrando a este mundo de afirmaciones, suena como cheerleader. Y yo sé que mucha gente que no cree mucho en las afirmaciones puede decir que hasta se puede prestar para existencialismo barato o motivación efímera. La realidad es que el poder de la palabra existe. Y hay veces que si tú le estás diciendo a un niño que es bruto desde pequeño, va a crecer a pensar que es bruto. Una mujer maltratada. Tenemos muchos casos a nivel de repetición de palabras ahora mismito, y muchos de estos casos son negativos todos. ¿Qué tal si nosotros podemos transformar a lo positivo el acondicionamiento recibido a través de palabras poderosas como yo soy o elijo? Yo siempre he dicho que yo elijo. Es un superpoder que muchos de ustedes no han caído, no se han percatado que tienen. Bien, ahora mismito yo quiero que hagas ese ejercicio. Cierra tus ojos y empieza a decir yo elijo. Y si tú estás empezando en este mundo de declarar, de trabajar con el poder de la palabra, yo sé que decir yo soy no se va a sentir real. Pero el hecho que tú dices yo elijo, te devuelve el control hacia tu vida. El yo elijo hacer esto versus esto te va a dar grande. Un ejemplo, yo trabajo así mucho esto. Yo elijo ser grande, yo elijo ganar hoy, yo elijo vivir una vida que quiero vivir, yo elijo trabajar en mi pasión, yo elijo. A mí me empodera y me da control, me devuelve el poder que a veces suele suceder con la sociedad que nos quieren poner ciertos conceptos y no. Y a veces la familia te quiere restar y no. Y a veces amistades no quieren creer en ti. Y sabes que no. Trabaja con el yo elijo. Trabaja en el ser grande. Trabaja en liberar tu mente para que tu pasión tenga lugar y puedes ejecutar para que así puedas diseñar una vida que quieres vivir. Yo constantemente en la plataforma, si no has pasado por leadoplabs.com, te recomiendo a que pases y veas nuestras herramientas ahí. Muchas de las veces que yo trato de diseñar productos, servicios, es que yo me convertí en el meme que quizás muchos de ustedes si consumen muchas cosas por internet han visto, que dice que conviértete en quien tú necesitabas ser cuando pequeño, quien tú necesitabas cuando pequeño. Pues yo baso mis plataformas en eso. Por eso el diario de productividad. Por eso el planificador de productividad. Por eso Leadership KPI, que es el curso digital de nosotros. Por eso los masterclasses. Por eso los bootcamps. Entonces yo quiero exhortarte a ti. Si yo pude hacerlo en convertirme en quien yo necesitaba cuando yo venía creciendo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué criticar tanto? ¿Por qué tanta excusa? ¿Por qué tanto señalar cosas que otras personas no están haciendo? ¿Por qué tanta queja ahí? ¿Por qué? ¿Por qué canalizar tus frustraciones a través de palabras que te hacen ser parte del problema? Mientras hoy puedes ser parte de la solución actuando, haciendo las cosas distintas. Entiende cómo la situación te está afectando individualmente como líder y ejecuta a base de eso. Ustedes saben que obviamente yo tienen todas mis plataformas para ustedes, pues, tomar acción rentable ante sus metas, porque nosotros hacemos los costos accesibles en MyBerlyFamousLife, pero saben que if you want to go pro, pueden ir a Little Labs. Si no, tienen muchas herramientas digitales en internet, tienen tutoriales en YouTube, tienen talleres que por capacitación no es. Entonces, pero tienes que sacar tiempos de reflexión para que no te vuelvas un adicto de consumir data, data, data. Saca un momento hoy, mira, ahora mismito, si tú estás en el gimnasio escuchándome, piensa en qué momento hoy, cuando salgas del gimnasio, te puedes sentar un momento en el carro y escribe cómo te está afectando individualmente tu situación y escribe cuál va a ser la mejor manera de mostrar esa empatía en tu vida. Y siéntate a establecer prioridades. Muchos de ustedes no trabajan en lo que quieren trabajar porque no han sacado el tiempo para definir qué es su prioridad ante la vida, qué es lo que quieren trabajar y qué es lo que quieren hacer. Y si tú no defines qué es lo que quieres hacer, estás guiando sin dirección. Y tu diagnóstico para hoy va a ser que eres un trompo, que gira y gira y no va hacia ningún lado. Deja de valorizar tanto el tomar acción y puños al aire y comienza a diseñar una vida que amas y deja de vivir una vida que no quieres vivir. Gracias por permitirme impactar el mundo en estrategia a la vez. Nos vemos. Hasta el próximo martes. Bye.